Mundo 20.20 Donde analizamos temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba Hoy vamos a darle continuidad a los análisis que hemos estado haciendo sobre los cambios de gobierno en América Latina Y vamos a tocar a un país que es paradigmático en los temas de giro hacia la derecha y posteriormente giro hacia posiciones progresistas Tal es el caso de Argentina y para ello tenemos con nosotros al profesor Pavel Alemán Investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional Experto del Programa Nacional de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales Pavel, bienvenido Gracias Santiago El tema del cambio en Argentina Recuerdo los años del 2003 al 2015 El periodo de los Kirchner, periodo de los K Digamos como se le conoce en la jerga política argentina Implicó a todas luces mejoras Para la economía argentina Para la colocación de Argentina en la esfera internacional ¿Cómo tú valorarías, Pavel, grosso modo los resultados del periodo de los Kirchner? ¿Cómo le llamaron el periodo de los K en Argentina? La era K o la era de gobierno de los Kirchner Hereda de los gobiernos anteriores una economía argentina en un estado caótico Con un nivel de conflicto social que había incluso obligado a un gobierno a renunciar En una época en la que se hizo muy célebre la expresión del corralito financiero Es decir, la imposibilidad de extraer grandes cantidades de dinero que estaban depositados en dólares estadounidenses Y además un país altamente endeudado Es decir, con unos niveles de vida considerablemente bajos Recordemos que Argentina es un país que es rico Sobre todo en la producción de alimentos Hace mucho tiempo Que Argentina es uno de los principales graneros de la economía global Hace mucho tiempo que Argentina es un país famoso por la producción de carne Entre otros, la fundamental de carne vacuna Quiere decir que era impensable que la población de ese país estuviera tan depauperada Con unos indicadores tan bajos Así que la gran tarea que tienen los Kirchner es precisamente reconstituir el tejido social argentino Y relegitimar al Estado como una institución importante dentro de la política argentina Ahora, para hacer eso, entre otras cosas No solamente mejoraron la calidad de vida del ciudadano promedio en la Argentina Y no solamente del ciudadano promedio De los sectores más empobrecidos históricamente Recordemos que en el peronismo eso es una cuestión ya tradicional Que viene de la época del general Perón y de Eva Perón Y desendeudaron el país Es un país que prácticamente finiquitó la gran parte de la deuda externa que tenía Aunque, como se conoce, existió el fenómeno de los llamados fondos buitres Es decir, los fondos que se apropiaron, que compraron baratos, bonos de la deuda pública argentina Para después litigarlos ante instituciones internacionales Y con ello, de alguna manera, tratar de presionar al gobierno argentino de la época Pero estamos hablando también de un gobierno que recuperó una tradición soberanista Del ejercicio de la política exterior en Argentina Argentina es un país clave en el escenario de las relaciones internacionales Es el tercer país en términos de PIB, en términos de posiciones políticas internacionales Aunque es un poco difícil calificar por lugares el peso en la política latinoamericana Pero Argentina es Argentina En América Latina, yo creo que esto que tú estás diciendo del peso político argentino El peso político de Néstor Kirchner frente al ALCA Recuerda, peso político de Cristina Son elementos importantes de este periodo Es que, como se recordará El fracaso del ALCA Al menos en la visión de crear un gran área de libre comercio Que obviamente garantizaba los intereses económicos Y la hegemonía de Estados Unidos en la región Se da en una cumbre en Argentina Y además, el acercamiento, las empatías Entre Néstor Kirchner primero, luego será Cristina Y el gobierno de Chávez Los acercamientos luego con Lula Es decir, forma parte de la época en la que emergen Con una, digamos, variedad bastante amplia de visiones El progresismo en América Latina Sin embargo, evidentemente hubo problemas internos Evidentemente hubo una oposición muy fuerte de la derecha Porque no estamos hablando de un gobierno De gobiernos de los caras revolucionarios Estamos hablando de gobiernos que se mantuvieron Dentro de la lógica del dominio del capital Al interior de Argentina Y del entramado global del sistema mundo Por supuesto, ¿no? Ahí hablabas de los fondos buitres, del FMI De los vínculos, la dependencia de las materias primas, etc. Yo creo que todo ello llevó a una situación compleja Que al principio parecía que Scioli Por el frente de la victoria iba a ganar las elecciones Sin embargo, ganó el Mauricio Macri ¿Cómo usted analiza este tema de PCA? Porque lo hemos visto en otros lugares de América Latina Pese a resultados positivos en la gestión Desde el punto de vista económico Desde el punto de vista del prestigio del país Sin embargo, se da la victoria de la derecha En este caso de Macri, ¿no? La época de gobierno de los Kirchner Coincide, y en general de los progresismos En América Latina Coincide con una época En la que subieron los precios de las commodities En los mercados internacionales Y Argentina es un país que, entre otras cosas Tiene un peso muy importante en su economía El agronegocio O sea, la producción de soja, por ejemplo Ahora, eso de alguna manera Estimuló el crecimiento de la economía argentina Al igual que de otros países en la región Porque son exportadores de materias primas Y todo esto combinado también Con la demanda De materias Por parte de las economías Más dinámicas en el mundo Que están en el Asia Pacífico Y concretamente La República Popular China Pero hay una época de crisis Que comenzó en el 2008 o 2009 Que demoró en impactar a América Latina Que el impacto además se ralentizó Pero que definitivamente Quebrantó La capacidad de poder Destinar Altos montos de presupuesto Para Mantener las políticas públicas Que se habían desarrollado hasta ese momento Y eso De alguna manera Le pasa factura A la candidatura de Scioli Pero por otra parte Hay desgastes políticos propios De un tiempo prolongado En el ejercicio de gobierno Hay que valorar por ejemplo El impacto que pudo haber tenido Mediáticamente La manera en que se manipuló Todo lo relacionado con el caso AMIA Y por supuesto Con la Forma en que Judicializó El difunto O juez Nisman El AMIA Es el tema De los atentados En la Sede De la asociación judía De la asociación Mutual Israel-Argentina En los años 90 Ahora No hay dudas Que No hubo cambios sustanciales Profundos Estructurales En la economía argentina Ni en la sociedad Argentina En el periodo De los Kirchner Pero si Hubo avances Importantes Digo esto porque A veces está el gran debate Bueno Fracasó la izquierda Fracasaron Los movimientos de cambios En América Latina Habría que ver Las causas reales Y cuánto hay De que no se hicieron O muchas cosas O cuánto hay De lo que se hizo Generó Un nivel De reacción De la derecha Que fue Eficiente Yo creo que Macri hizo una buena campaña En el 2015 En el sentido Del empleo De los medios No convencionales De internet En fin Cosa que ha hecho La derecha La derecha Se ha modernizado Recuerde que Con su victoria Macri Puso aquella Musiquita Completamente Vaya Boba Yo diría Festejando Y aquel bailecito Y tal y tal Pero bueno Más allá De esas cuestiones Anecdóticas Importantes Lo cierto es Que ganó la derecha Y establecieron Un programa Que Fue más De lo mismo ¿Cómo tú ves El periodo De Macri? Me parece Que la Primera cuestión Es que Cuando uno Mira Los programas Políticos De cara a las elecciones Tanto de Scioli Como de Macri No nota Grandes diferencias Yo creo Que en el ejercicio Político Macri Sí fue mucho Más agresivo Con respecto A sus planes De privatización En la Argentina Y demagogo Sí También Pero Eso Me parece Que es una parte De la historia La otra parte De la historia Es que efectivamente Por el camino Por eso decía Que el ejercicio Político Por un tiempo Prolongado Crea también Un cierto nivel De desgaste ¿No? El intento Por ejemplo De aumentar Las restricciones A las exportaciones Del agronegocio Eso provocó Un conflicto Interno Entre el gobierno De Cristina Y determinados Sectores económicos En la Argentina Que tienen No solamente Poderío económico Sino que Tienen también Un impacto real En lo político De alguna manera Le restaron Un poco De base social O de apoyo Está claro Que Cristina Y en general El gobierno Tanto de Néstor Como de ella Estuvieron bajo La presión tremenda Del gran monopolio De la prensa argentina Los diarios El Clarín Y tal y tal Bueno si quieres Pavel Hacemos un receso acá Y después ya entramos Al periodo Solamente Al periodo Bueno Hacer una Una anotación Que me parece Que es importante Decir Y es el tema Derechos humanos En la época Tanto de Néstor Como de Cristina Se volvió Se volvió A traer De nuevo A la luz Pública Los casos De violaciones De los derechos Humanos Cometidos Durante la época De la dictadura Militar Que habían quedado Totalmente Apartados De la ley Se enjuiciaron A criminales Que habían participado En esas violaciones De derechos humanos Se trató De restaurar La moral Y de reconstruir La historia nacional A partir del reconocimiento De lo que había sucedido Bueno gracias Hacemos el receso Historia, diversidad Tradición y cultura 15 minutos Para conocer La vida económica Y cultural De las provincias Y municipios De nuestro país Por Cuba Todos los viernes Por Cuba Visión Internacional Bueno seguimos acá Conversando Con el profesor Pavel Alemán Sobre la situación Argentina En el lobby Del hotel Habana Libre Pavel Habíamos quedado En que Pese a los avances Que había generado En el punto de vista De la agenda social De la proyección Externa argentina El gobierno De los K Se da la victoria De Macri Que muchos De los Grandes Apologetas Del capitalismo Y del neoliberalismo Entre ellos Obama Recuerdo cuando vino A Cuba Fue a la Argentina Macri Era digamos Su elemento Paradigmático Lo cierto Es que comenzó Un periodo De aplicación De medidas Neoliberales Que han llevado Una situación Difícil A Argentina Es cierto Macri llega Al gobierno Y casi Inmediatamente Comienza El tema De los tarifazos En los principales Sectores Que brindan Servicios A los ciudadanos El gas La electricidad El agua Campos Que había dicho Que no iba a ser Por eso te decía Ahorita que era demagógico Y claro Pero no solamente Eso También Se Recomenzó La privatización De activos Del Estado Argentino Y es triste Uno nota Que en la época Del gobierno De Macri Hubo Un retroceso Visible En la calidad De vida De los ciudadanos Retroceso Visible Y a pesar De que hubo Protesta social Hubo Protesta social En todo el tiempo Que él estuvo Gobernando Y a pesar De que parte De esa protesta Social Está acompañada También De una demanda De que no se Criminalizara Políticamente Aquellos que habían Estado Haciendo cargos Públicos En la era De los Kirchner Que fue otra De las cosas Que sucedió Lo cierto Es que Probablemente Una buena parte De la sociedad Argentina Prefirió Esperar El resultado De las elecciones Presidenciales Pasadas Y no Llevar El país A un estado De convulsión Tal como hay En otros De la región Como es el caso De Chile Como ha sido El caso De Ecuador O como es El caso De Colombia Si yo creo Que optaron Por buscar Una salida De cambio Político Por la vía Electoral Y en ese Sentido No le dejaron Vamos a decir Que casi Opciones A Macri Para un Segundo Mandato Yo creo Que fue Muy inteligente La jugada De Cristina De proponerse En la fórmula Como vicepresidenta Y poner O al menos Pedirle a Alberto Fernández Que ocupara El lugar Al frente Del ticket Del frente Para Para el cambio Persona que había sido Hombre de confianza De Néstor Y que tiene Una posición Al menos menos Polarizante Como la prensa Argentina Lo señalaba Quizás De la posición De Cristina Porque lo que tú dices Es verdad Yo en este tiempo Estuve en Argentina Y no hay dudas Que el nivel De manifestaciones Que tú veías A cada rato En cualquier momento Buenos Aires En otras provincias Era significativo Ahora La acción de Cristina Me pareció Es mi apreciación No sé como tú lo ves A mí me parece De un No solamente De inteligencia Sino de un alto Valor político No fue exactamente Dar un paso Al costado Sino entender De que Tenía la capacidad De sumar A una parte Importante Del voto De la sociedad Argentina Pero que también Generaba Precisamente Cierta Rispidez Cierto alejamiento En el caso En el caso de Alberto Fernández A mí me parece Que logró Generar Consenso Particularmente Con muchas De las tendencias Que forman Parte del Peronismo Hoy en día Es decir Que forman Parte del Partido Justicialista Incluida De algunas tendencias Como la de Sergio Massa Que inicialmente Estaban marcando Una distancia Con relación A Cristina Fernández Yo creo que fue Muy importante Incluso La candidatura De Kicillof En la provincia De Buenos Aires Que realmente Hizo una Política Casa por casa En la provincia De Buenos Aires Que tiene un papel Importante Ahora Una vez Llegados Al gobierno Fíjate que digo Siempre al gobierno Y no al poder Estamos hablando De una sociedad Compleja Con estructuras De poder Con los grandes Oligarcas Del agronegocio Con el gran poder De los medios Con el poder También de los militares Hay que tenerlo en cuenta Digamos Son las estructuras De poder existentes Lo cierto es Que primero Echaron por la borda La idea De que se había acabado El ciclo Progresista Y que ahora llegaban Los de la derecha Más bien Lo que hemos hablado En este programa Contigo y con otros Compañeros que han venido Es el tema De la disputa Hoy día En América Latina Llegan al gobierno Y comienzan Un proceso de cambio Estamos a pocos Pocos meses ¿No? De la asunción Al gobierno De la casa de Rosada Que fue recién A principios de diciembre Claro, claro, claro Pero ¿Cómo tú ves Las posibilidades De cambios Al menos Pronunciarnos Sobre las primeras medidas Que han estado haciendo? Casi siempre Cuando uno se pronuncia Sobre un gobierno Entrante Espera aproximadamente Unos 100 días Para hacer una especie De valoración mínima De su gestión De gobierno En el caso Del gobierno Alberto Fernández A mí me parece Que en principio El gran problema Es Cómo dialogar Con las instituciones Financieras internacionales Y en particular Con el Fondo Monetario De dinero Es decir Tampoco les conviene Al FMI Y a los acreedores Quedarse sin poder Cobrar ese dinero Esa es una cuestión Importante Pero por otro lado Me parece Que hay un Relanzamiento De la economía argentina Tomando en cuenta Incluso Las instituciones Como bien tú hablabas De las provincias En Argentina Pues no es solamente Un estado Es decir La Argentina No es un estado unitario El federalismo De alguna manera Sigue impactando En la sociedad argentina A pesar de haber sido Un tema de debate Del siglo XIX Ese es un punto Muy importante Hay que zanjar Algunas cuestiones Que son temas Que vienen de atrás Vienen incluso De la época Del último mandato De Cristina Estuvo durante Todo el tiempo De Macri Y vuelve a renacer Ahora Que es el tema Tan sensible Para la sociedad Como es el tema Del aborto Es decir Ese es un tema Que va a marcar Agenda también En estos meses Definitivamente Pareciera ser Que en materia De política exterior Igual La forma En que Alberto Fernández Viajó Y se reunió Con Andrés Manuel López Obrador en México Y dialogaron La forma En que luego Hizo las gestiones Necesarias Incluso recibió A Evo Morales Después del golpe Recordemos que Evo había salido Hacia México Originalmente La manera En que evidentemente Están tratando De Pese a las distancias Pese a los encuentros Vamos a decir Negativos Que ha habido Entre la administración Brasileña De Bolsonaro Y Argentina Pero ambos países Tienen Un compromiso Con respecto Al funcionamiento De Mercosur Antes que Continuemos Hablando Sobre el tema De política exterior Pavel A mi me parece Que es muy importante Las medidas Que ha tomado Respecto a la inflación Que eso es un tema Que ha estado Golpeando Durante Macri A toda la sociedad Argentina Estamos hablando De una inflación Promedio De un 55 60% Que le fue Directo Al bolsillo De los argentinos Que tenía que ver Con que las tarifas Todo el tiempo Estaban subiendo Que tenía que ver Con que los precios Todo el tiempo Estaban subiendo Y aquí Han habido Primeros indicios De Como le llamamos Acá en Cuba Topar los precios Ellos le llaman Precios cuidados Mantener tarifas estables Tarifas y precios De los productos Porque evidentemente Hay una base Muy amplia De productos De primera necesidad Claro Y que se vio Muy afectada Con este incremento Sensible De los precios Yo creo que son medidas Que era posible tomar No implica hacer revoluciones Tremendas Como tú bien decías Hay interés De los propietarios Y del sector Empresarial Argentino El papel de los pymes En mantener Una estabilidad Macroeconómica Y que se incremente El consumo De la población De las clases Medias Etcétera Saltando para Otras experiencias Latinoamericanas De países Progresistas Este es un tema Fundamental Incrementar El consumo Interno Y el ahorro Interno Y en política Exterior Han revitalizado La CELAC En la práctica Andrés Manuel En México Y Argentina Que son pesos pesados De la política Latinoamericana ¿Cómo tú ves la relación ¿Cómo tú ves la relación Con Cuba O la proyección Que tú percibes? Bueno Tendremos que esperar En los próximos meses Pero la impresión Es que El gobierno Argentino Tiene La voluntad Política La disposición De mantener Un nivel De relaciones Con Cuba No solamente Respetuoso En materia De política Exterior Sino además De colaboración O de cooperación En ámbitos De la economía Claro Coincido ahí Esa es la impresión Que da Ahora Con respecto A lo que decías Anteriormente A mí me parece Que es importante Que no solamente El tema De Ponerle límites A las tarifas De algunos servicios Y reducir O mantener Digamos Asequible En un precio Asequible Aquellas cosas Que son de primera Necesidad Para el ciudadano Argentino Sino que además El hecho De estimular El consumo La demanda Por parte De la población De alguna manera También tiene Un impacto En la economía Es decir Revitaliza la economía Genera Ayuda A generar empleo Yo creo que Y eso lo conversábamos Antes de entrar acá Al Al Debate Argentina es simbólica En el desarrollo Político Latinoamericano El hecho De que entre Un gobierno De nuevo Progresista Frente Al Impresentable De la Casa Blanca Que lo que quiere Es invadir a Venezuela Y toda la Parafernalia agresiva Con relación A América Latina Yo creo Que Sin duda Es un elemento Positivo Habría que Quedar un compás De espera De hecho Te estoy invitando Para Proximas comparecencias Para analizar La evolución Del expediente Argentino A mi me parece Que hay Un momento Interesante Creo que El cambio De gobierno En Argentina De hecho Le quita Muchas posibilidades Al grupo De Lima Que se había articulado En torno al tema De Venezuela Creo que Desde la administración De Trump Se está haciendo Guiños de ojos Argentina Es decir Primero Presiones Iniciales En cuanto al tema De las tarifas Arancelarias Al acero Y al aluminio Que se importa Desde la Argentina Luego Aparentemente Una especie De mora En cuanto a la aplicación De esas tarifas Como una especie De muestra De buena voluntad Política De un intento De diálogo De negociación Con el gobierno Argentino Pero definitivamente También presiones Detrás Por el tema De la negociación Que se hace Con el Fondo Monetario Internacional Van a venir la bronca Con los fondos Buitres De nuevo En fin Esto es un expediente Que habría que ver Su desarrollo En el caso cubano La visita Del presidente Miguel Díaz Canela a Argentina Fue muy buena Las posibilidades De interacción Porque realmente Hay relaciones De mucha simpatía Ese es el país Del Che Con el pueblo Argentino Con la opinión Pública argentina Que tiene una imagen Muy favorable De nuestro país Bueno Lamentablemente Se nos acaba El tiempo Tenemos que despedir El programa Pavel Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias 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 por ver el video.